FM La Tribu emplearon el mismo operativo que en Nacional Rock, el que hacía Nicolás Llantos con la calle que hablaba y ahora ponen a un Silvio hablando desde la calle. Son las mismas operaciones que hacía Nacional de Rock Radio, ahora hechas en FM La Tribu. Y después, la expresión esa donde, para sacarse tipos de encima, decir que son lesbianas y demás, que dice la que hace el programa y donde está mi amiga en Nacional y Rock Radio. O sea, todos los ejercicios de confusión ligados a cuestiones y expresiones que yo hice como recomendación en algún momento en un diálogo privado a alguna mujer que me decía que el nuevo tipo con el que salí era muy celoso y que tenía miedo de que la golpee y demás. O una amiga de ella que me decía, y a mí lo que me pasa es que me perciben un montón de tipos acosándome solamente porque saben que trato con vos y demás. Bueno, ¿cómo llega a una radio una recomendación privada hacia una mujer que trata conmigo y que la repite una mujer que no trata conmigo? ¿Cómo sucede eso? Es loquísimo, ¿me entendés lo que te digo? Es loquísimo. Es loquísimo. Y ustedes son los que están sanos, los que están cuerdos. Después, yo decía que iban a tratar de hacer tiempo y todo lo posible para que yo no tenga recursos económicos y vaya envejeciendo para tratar de hacer de cuenta al mismo tiempo, endilgarme a mí las acciones fascistas que tuvo el padre Gonzalo, el hijo de mi abuela, ¿no? Que ustedes pretenden que yo le llame mi padre y no lo haré. ¿Qué se llama? Ricardo Ernesto Garavito. Yo soy Ricardo Garavito. Y parece que lo tengo que explicar siempre esto. Ahora, además, le quisieron endilgar el rol a Gonzalo de vivencias mías al punto tal que no llegaron a fraguar que le salve la vida a un pibe en un tren, ¿no? Que es lo que yo hice de pibe ahí en Río de Janeiro porque sería vergonzoso porque hasta estuvo el Canal 2 cubriendo la noticia, ¿no? Y claramente el que saltó a las vías y le salvó la vida al pibe fui yo. Pero es como que quieren adjudicarle todas las buenas acciones a personas que hicieron todas las malas acciones. Ustedes son geniales. Y después en Plaza Italia fueron un pacto que además se traduce en lo que ustedes hablan de Marucci y de las Islas Canarias y de FM La Tribu, donde habla de los canarios de Uruguay y demás, ¿no? Y que lo hacen también en Nacional de Rock Radio. O sea, vamos. No hay... Y Rock and Pop contando que Mario Pergolini y no sé quién más se pusieron a fanar a los demás. Bueno, claramente sí, porque Waterlix no es una idea de ellos. Es interesante, ¿no? Como todos ustedes, y Rock and Pop también, hace rato que no hace ninguna idea de ellos, vive de mí. Bueno, mientras podía, ¿no? Cuando le iba bien. Después se convirtió en una cagada de radio que empezó a defender a Macri. Ahora no sé si les da la cara para defender a Macri, ¿no? Porque con esto del fondo y demás, no sé si les seguirá dando la cara, ¿no? No sé, digo, ustedes no están muy bien del marote. Como pueblo militante, digo, como gente, no están muy bien de la cabeza, ¿no? No sé, digo, yo no estoy bien de la cara para defender a Macri.